No es cierto que se reduzca el presupuesto a universidades AMLO. El mandatario dijo que no es cierto que el presupuesto a universidades se esté reduciendo y aseguró que no tiene conocimiento sobre el comunicado de la UNAM. Se hará más con menos aseguró, López Obrador, sobre dicho comunicado. Lee toda la información aquí flecha hacia abajo alza de salario mínimo fue por acuerdo entre trabajadores, empresas y Bansico, AMLO Enrique Hernández, El Sol de México Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, aseguró que el incremento del salario mínimo a partir del 1 de enero se dio gracias a un acuerdo entre los trabajadores, empresarios y Banco de México, Bansico. Puedes leer la información completa aquí flecha hacia abajo. Roban combustible en refinerías y centros de distribución de Pemex, AMLO Enrique Hernández, El Sol de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, A. Es seguro que hay indicios del robo de combustible al interior de las refinerías Pemex y de los centros de distribución. Vamos a cortar de tajo con el robo de combustible, dijo el mandatario, que en la próxima semana presentará un plan general para combatir el huachicoleo. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México dijo que ya empezaron a cambiar las cosas, así como ya se está actuando y se enfrentará por completo el problema del robo de combustibles. Al año se roban entre 60.000 y 80.000 millones de pesos de robo de combustibles en la República Mexicana, agregó López Obrador. Crisis de seguridad no se estaba atendiendo La crisis de seguridad no se estaba atendiendo, ni siquiera había elementos efectivos para atender el problema. La estrategia de pacificación está avanzando, aseguró el mandatario. Por el bien de todos, primero los pobres. El mandatario volvió a refrendar su compromiso de campaña de atender primero a los más necesitados. Preguntó que cuando se había visto que se apoyará tanto a los más necesitados. Les pido que hagan un análisis sobre lo que se va a destinar a los pobres y que me digan si, en alguna ocasión, los pobres de México habían recibido tanto indicó que las becas continuarán y que no habrá recorte de presupuesto a la ciencia y tecnología. Sobre la gran problemática que se enfrenta por el robo de combustible, López Obrador dijo que se frenará por completo e indicó que la próxima semana presentará plan para combatir el problema. Ya se está actuando, pero lo vamos a enfrentar por completo. Cuando heredaron un mal sistema de salud AMLO, el presidente dijo que debería darles vergüenza a quienes heredaron un sistema de salud que no garantiza a los mexicanos lo que necesitan. Al término de los cuatro tramos, se lanzará gras licitaciones, indicó López Obrador. Además dijo que se está buscando que el pasaje del tren Maya sea bajo. Hoy se dará a conocer el aumento al salario mínimo. La reunión que sostendrá hoy el mandatario será para ajustar el salario mínimo. Indicó que a la una de la tarde hora se estará dando a conocer en cuánto quedará el aumento al salario mínimo. Fue buena la propuesta del presupuesto 2019. AMLO en su conferencia a medios de comunicación el presidente mexicano aseguró que el presupuesto de egresos 2019 fue muy bueno. Aseguró que se tendrán los ingresos suficientes para financiar los gastos sin endeudar al país. Inicia conferencia matutina. ¡Suscríbete al canal!